¿Qué tal gente? Bienvenidos a Night of the Dead. Aquí estamos delante de la base intentando mejorarlo un poquito. Hoy la idea iba a ser explorar, pero me parece que nos va a venir la noche encima. Son las 8 de la tarde, no sé cuánto tardará en llegar. Pero hay un relojito que no he dejado de contar ahí arriba a la derecha, que tiene pinta de ser muy chungo, eso será a las 12 seguramente, porque me marca a las 8 de la tarde ahora mismo. A las 9 se pondrá como que solo le queda un cuarto de barra y llega la muerte en ese momento. Eso es que por la noche vienen horas de súper chungas. Entonces, lo que voy a intentar va a ser mejorar toda la base poniéndole paredes y tal. Entonces, el único problema que le he visto, esto... Ah, bueno, quería cambiarme los controles, porque una de las cosas que no me gusta en este juego es el... se los he cambiado antes para ver qué tal. Controlar, ¿cómo se juega? Controlar, aquí. Vale, no sé si me ha guardado los controles antes o no. Anda, se puede cambiar el modo de vista, de puta madre. Bueno, a ver, esto, botón lateral, la luz y tenemos construir en la Q. ¿Vale? Son pequeñas cosas que me he puesto para estar más cómodo, porque si le doy a la Q es mucho mejor que la B, que tengo que buscarla todo el rato. Y pues se lo doy directamente y ya puedo mirar. Bueno, vamos a mirar lo que vamos a construir. Queremos construir, o quiero construir, paredes y ventanas. No sé si ventanas quiero construirlas, pero las voy a construir. Entonces, necesito un montón de cosas. Fijaros la cantidad de materiales que necesito. Son, creo que, espérate que no lo he contado, creo que son 9 paredes. Son 9 paredes porque voy a poner una puerta, que no sé si voy a poder construir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paredes. ¿Vale? Esto lo voy a dejar fuera de la casa, como si todavía no perteneciera a ella. Voy a poner 9 paredes y una puerta. Entonces, para 9 paredes necesito exactamente, bueno, 18 tablones de madera. Que cada tronco me da un tablón de madera y necesito 9 maderas. O sea, en total necesito unos 26 o 27 troncos. Una puta locura, tíos. Una puta locura porque es que esto, cada tronco de estos me da unos 1, 2 como mucho. O sea, un montón de árboles. Es demasiado. Es demasiado. El juego es de farmear en plan coreano. Échale horas al juego como un loco y construyete cosas. Pero bueno, vamos a ir metiéndole cañita. Este por lo pronto ya nos ha dado 2 troncos. Así que vamos a por ello. Bueno, como veo, la vida la tengo a tope. No hay ningún problema. Y también hay una cosa que nos determina cuánto... Que eso sí que no sé lo que es. Nos determina el máximo de salud y de estamina. Que es la barra de abajo blanca. Que yo no tenía ni idea. Que cada cuadradito se va bajando con el tiempo. Eso no sé si se rellena con comida o cómo se rellena. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero poco a poco... De hecho me voy a dar una luz que me la he puesto en el ratón. Para no andar molestado. Hay una cosa que no me gusta, tíos, de la luz. Es que cuando te acercas a los sitios... Alega es muy realista, eso es verdad. Pero alumbra muchísimo menos. Es realista, es cierto. Pero me gusta ver. Me gusta ver y me gusta que veáis. Y con la luz... Este tipo de luz pues no se puede. Tú te acercas a un sitio y el sitio lo ves de puta madre. Y en cuanto te pegas a él, pues vida real. El cono se hace más pequeño. Bueno. Vamos a seguir pillando madera. Voy a pillar los 27 de una. Y empiezo a construir como un loco. Bueno, este ya es nuestro último árbol. Me he pillado un montón de troncos porque también necesito hacerme la trampa esta que tenemos ahí de melee. Que es el... Hay una cosa que no me he dado cuenta. Pero fíjate. Hemos pillado el último tronco. Son 35 en total, creo. Y los tengo abajo para ir contando. Y no se ve. Porque si yo no entro en el menú, por ejemplo, no se actualiza. Y ahora ya está en 35. ¿Habéis visto? Qué curioso. Son pequeñas cosas que hasta que no llevas jugando un tiempo uno no lo ve. Pero bueno. Ahora tenemos que ir a construir nuestras placas de madera. Nuestra madera. Tenemos que ir a hacer... Creo que son cuerdas. Un montón de cosas, tío. No sé si voy a poder hacer cuerdas, de hecho. Espero que sí, tío. No sé. Creo que necesitaba fibras o parras o alguna movida así. No sé cómo se llamaba eso. A ver. No, aquí no es. Esto es en la B. En la Q, perdón. Q, wall, pared. Necesito cuerdas y tablones. Pero eso todavía no lo tengo hecho. Entonces vamos a ver. Craftear. Cuerda. Necesito tela. Necesito nueve telas. Tela. Me puedo hacer... Me voy a hacer nueve, evidentemente. Vale. Me voy a hacer más porque realmente pieza de tela... Obtenido al destruir varios materiales sintéticos... No sé si lo necesito para algo más. Bueno. Cuerdas. Me voy a hacer otras nueve. Bueno. Nueve. Directamente. Solo siete. Solo siete. Ah, porque no tengo más parras. Necesito parras, chaval. Mierda. Pillate esto y rápidamente por las parras. Bueno, una locura de farm. Ya lo veis, eh. Una locura. Y es que pillarte aquí de todo... Me da un poquito de... Solo me ha dado rama. O sea, que parras solo te lo dan los que tienen ramas. Es verdad. Estoy perdiendo el tiempo aquí. Estos son los que me dan parras. Estos de aquí. Estos son diferentes. Yo creo que es el mismo árbol. Que tiene varias fases de crecimiento. Porque siempre... Siempre que entras a la partida ha aparecido nuevos... No, está rompiendo, tío. ¿Por qué no rompes? Rompelo. Tienen diferentes fases de crecimiento, creo yo. Porque se ven diferentes. O sea, está el arbusto. Esto. Tienes otro árbol que te da uno de tronco. Un tronco. Y luego otro muy grande, muy ancho. Que te da dos troncos y a veces también un poco de fruta. O sea, que no sé si es que van creciendo. Pero lo parece. O simplemente aparecen ya con esa forma. No lo sé, porque no me ha dado tiempo ya a mirarlo. No llevo suficientemente jugado. A ver si con dos parras ya me da. Creo que sí, ¿eh? Creo que teníamos siete. No se ve nada ya, chaval. Ya estamos fastidiados, ¿eh? A ver. Cuerda. Hazte dos. Vale. Ya tenemos nueve cuerdas. Ya podríamos ir haciendo paredes y ventanas. Venga, pues vamos a empezar. Ah, no. ¿Qué va? Que voy a poder. Si es que tengo que craftearme todavía esto. A ver. Un segundito. Ponte wall. Pared. Para no equivocarme. Vale. Madera nueve. Y tablón de madera dieciocho. Vale. Salte de aquí. Vale. Madera nueve. Ahí está. Y tablón de madera once. Veintiuno. No, no. Esto va a ser mucho. Dieciocho. Aceptar. Vale. Ya tendríamos todo. Ahora ya podemos empezar a construir como locos. Paredes. Vamos a ponerlas. Sí. Vamos a construir la pared. Vamos a poner. Snapeada. Snape. Esto está evidentemente alto. A ver. Sube. Ah, vale. Ahí sí. Vale. Me parecía a mí que era muy bajito. Lo que no sé muy bien es si esto está bien o está al revés. Me la tengo que jugar, ¿no? Supongo. No lo sé. Vamos a poner las salteadas para poner las ventanas también. A ver. Gírate esto un poco. Ahí no puedo ponerla. ¿Por qué? Snap. No me jodas. No puedo poner paredes en... ¿Qué dice? Tendré que poner una ventana o algo. He puesto la mesa demasiado cerca. ¿A qué me la he liado? Colocando esto. Mira, es que está como muy atrás el caballete. A lo mejor esto lo he puesto al revés o demasiado cerca de la pared. Tiene toda la pinta, ¿eh? Voy a hacerme una ventana aquí. A ver. Construir. Wall. Ventana. Ahí está. Gíralo un poco. Eh, sube. Eh, no. Ah, claro. La Q es para girar. Vale, vale. O sea, que no puedo utilizar la Q para girar, evidentemente, porque ya lo tengo para el otro lado. Bueno, es que hay controles que faltan por marcártelos. Y entonces, pues a veces si no te acuerdas, estás jodido. O sea, solo con la E. Solo con la E rotamos. Vale. Y ahí ya, más o menos, yo creo que estaría. Vale. Aquí no podemos poner la ventana, ¿no? Aunque tenga un hueco, a ellos les va a dar igual. Bueno, vamos a poner una ventanica aquí también. Ahí está. Y luego lo demás van a ser ya paredes. Wall. Pared. Construir. Es un poco turra el menú, ¿eh? Es un poco turra, pero bueno. Ayuda. O sea, no ayuda. ¿Qué coño? No ayuda. Eh, a ver. Sube. Eh, sube un poco. Ahí. Esto no puede construirse aquí, ¿por qué? ¿Por qué no se puede construir aquí? O sea, se puede construir en todo el medio, pero aquí no. Voy a girarlo un poco, a ver si es por el girado. No. Por la altura a lo mejor. Más abajo, más arriba. La cula tenemos que cambiar, tíos. Porque no puedo subir... ¡Qué mierda! No puedo subir la pared ni nada. Yo creo que se cancela esto de construir, ¿eh? He puesto varias. Voy a ver la puerta como se hacía. La puerta es algo importante. Eh, wall, face, fence, wall. Está en wall también, ¿no? Sí. Parca o puerta. Necesito clavos. Clavos. Clavos se hacen... ¿Aquí? No, aquí se hacen armas. Aquí se hacen clavos. Clavos. Necesito cinco. ¿Y tengo alguno ya? Creo que tengo uno. Voy a hacerme cuatro, pues, acaso. Craftear. ¿Vale? Y ahora ya podríamos hacernos la puerta. Sí. No. Aquí. Ahí está. Bien. Esto sí que es necesario que construylo bien. A ver. Ni idea, ¿eh? La voy a poner ahí, pero no lo sé yo, ¿eh? No lo sé yo. A ver, salte de aquí. Entonces ahora le daríamos aquí. Ah, no. ¿Sería entrar directamente? No. Open. Y close. Vale. Se supone que ahora mismo tenemos más o menos protegida la base. Pero claro, es una mierda. Porque esto no podemos moverlo. Nada. No podemos moverlo. Y por aquí van a poder subirse los zombies, supongo o no. No lo sé. ¿Y por aquí? Uy, por aquí sí, chaval. Por aquí me la montan gordísima. Vale. Bueno, vamos a ir mirando lo del péndulo. A ver si me da tiempo. Es que es mucha locura todo esto, ¿eh? O sea, ya os digo que tienen que revisar esto de la construcción porque es súper caro todo. No, no es aquí. Es en melee. Melee. Tengo todo menos una cuerda y... Sí, una cuerda. Menos seis cuerdas y... Pues ya no me lo puedo hacer, básicamente. Y cinco clavos. Vamos a hacer unos clavos, pero las cinco cuerdas no... Me parece a mí que no. ¿Cuántas te puedes hacer? Tres. Hazte tres. Cuerdas. Me falta fibra. Clavos. Cinco clavos. ¿Tengo alguno? Creo que esta vez no tengo ninguno. Hace menos cinco. Ahí está. Y vamos a ir a pillar parras como locos. A ver si lo conseguimos. Creo que este también me daría parras, aunque es bastante grande. Pero este me da parras también. Vamos a comprobarlo ahora mismo. De momento son las 22. Tampoco es demasiado tarde. Pero bueno, es que yo no sé cuándo van a venir. Si van a venir siquiera. Hojas. Y una parra. Vale, vale, vale. Bien. Estoy seguro que me da parras también. Dale fuerte. Abra puerta. Open. Close. Close. Un poco turra esto. Vale. Son las 23 ya. Es bastante tarde. Andamos ahí bastante apurados. Cuerda. Hacerme tres. No sé cuántas me faltaban ya. Ya ni me acuerdo. A ver. Construírmele. El péndulo. Tengo todo. Bueno, faltan tres cuerdas todavía. Una locura. Una locura, chaval. Ya no tengo telas. No me lo puedo hacer. Vaya mierda. Pues las telas se conseguían luteando coches, eh. No sé yo si nos quedaba... Ah, no. Las telas se conseguían luteando cajas. Había cajas aquí en el suelo. Que podíamos pillar para... Para... Joder. Ah, hay una cosa que nos he dicho. He bajado a la disputa del juego. Le he bajado... Anda, mira. Un conejo. Le he bajado únicamente con el... Iba a decir pretexto, pero no es un pretexto. Entonces, es básicamente con la idea de que... De ver con cuántas flechas se mueren los zombies, ¿no? En vez de con 18 a ver si se mueren con 10 o con 7. Es que es una locura, tíos. No puede ser que yo tenga que estar media hora buscando flechas para que un solo zombie se lleve todas las 20 flechas. O sea, eso es una locura. Eso está mal hecho. Entonces, le he bajado a la dificultad que, por cierto, solo tiene tres dificultades. Mira, vamos a ver un momentito. Options. Options. Aquí. Controlar. No. ¿Cómo se juega? Aquí. Ah, pues es tan normal otra vez. Pues no, que yo lo quiero en easy. Ahí está. Salvar. Y continuar. Bueno, como veis, teníamos un montón de dificultades al principio del juego que podíamos elegir. Y solo hay tres en realidad. Hay difícil, la hay normal y la hay fácil. Y se acabó. No hay opción. O sea, yo le he puesto... Estaba en normal y la he bajado a easy. Continuar. A ver si así le bajamos la... Un poquito el... Pues la cantidad de golpes que hay que dar a los zombies porque es un despropósito. Venga, dármetela, por favor. Tengo otra caja aquí. Me está sudando un montón si hay zombies o no, ¿eh? Vamos a apagar la luz con vuestro permiso. Ya sé que veis muchísimo menos. Yo también. Tengo algo de tela. Si tenemos... Creo que tengo ya tres, ¿eh? A ver, ¿cómo es la tela? Pieza de tela tres. Perfecto. Vámonos de aquí. Voy a correr. Arriesgo de que me vea. ¿Cuántas flechas llevo? Por cierto, once flechas. Bueno. Si me sobra algo de metal, nos iremos haciendo las... Mierda. Capó. ¿Era muy grande? ¿O me lo parecía a mí? ¡Qué bicho, chaval! Era enorme. Bueno, a ver, ahora sí. Dad una luz. A ver, de esto. Vale, ahora sí nos vamos a acabar a hacer las... La tela. Tres de tela. Y la cuerda. Tres de cuerda. Ahí está. Tracear. Vale. A ver qué nos queda por hacer del péndulo. Péndulo. Vale, ya no lo podemos hacer. Perfecto. De puta madre. A ver cómo va esto. ¡Mikogunji! Es tochísimo, chaval. Es tochísimo. Vale. Hay que tener en cuenta dónde está la bola. Claro. O sea, que esto hay que girarlo. A esto hay que girar un poco más. A ver. No te vuelvas loca. Un poco para atrás. Esto tiene que snapear. Ahí está. Vale. Ahí sí sería. Vale. Ahí tenemos nuestro péndulo. ¡Oh, no! Mira qué tocho, chaval. Esta es una bola que cuando pasas por aquí te destroza, ¿vale? O sea, de puta madre. Bueno, ya no lo suyo. Sería poner una escalera ahí. A ver, vamos a mirarlo otra vez. Lo de la cuna lo voy a quitar, tíos. Aunque sea un rollo, me lo voy a quitar. Me gusta mucho. Puente, no. Escaleras. Necesitaríamos parras. Dos parras. Bueno, esto no es muy difícil de encontrar. Pero sí nos tenemos que acercar a la parte esta de los zombies. ¿Esto me dará una parra? Este no me va a dar una parra ni de coña. Vente por aquí, anda. Vente por aquí. Vamos a pillar parras de verdad. Me he de perder el tiempo. Creo que esto sí me daba una parra. Creo que esto sí porque ha tenido alguna ramilla. Hojas. Pues no, no me la ha dado. Qué cabrona. Bueno. Este es fijo. Este árbol es igual que el que he dicho que no me iba a dar parra, ¿verdad? Cuidado. Apágate la luz. Es que ya viene. Voy a tener que alejar, tío. Está como muy empanado el zombie ese. A ver. No me ha dado parra. Joder. Cuidado que llegan las 12 y me la voy a montar gordísima, ¿eh? Tienes que dar a este. Hoja, rama de árbol. Ese sí me ha dado una parra. No me puedo acercar más al zombie. Bueno, cuando lleguen las 12 seguramente se monte la del niño Jesús, ¿eh? Hay que tener cuidado. A ver. A ver. ¿Eh? ¿Vale? Rama y parra. Ya tenemos las dos que necesito. A ver. Esto era en la Q. Wallster. Escaleras. Construir. Vale. Las vamos a poner aquí. Ahora, evidentemente, con estas escaleras lo que vamos a conseguir es que, pues, todos puedan entrar sin ningún problema. No me importa. Quiero probar la trampa. Man que me muera. Yo quiero probar la trampa. Entonces, quítate esto. Ponte la luz. Vale. Ahora, yo no voy a entrar por ahí. Eso tenedlo claro. Yo no me quiero morir. Pero ahora si viene algún zombie, voy a intentar cerrar la puerta y que suban por ahí. Y cuando suban por ahí, supongo que se llevarán un bolazo. Wave. Start. Wave. O sea, que ahora viene todo el mundo. Espérate, espérate. Corre, corre, corre. Cierra la puerta. Cierra, cierra, cierra. Uh. Ya casi, ¿eh? Vale. Tienen que estar por aquí. Voy a subirme a ver si veo de alguna manera dónde están. Sale música y todo. Eh. ¿Están viniendo? ¿Están viniendo por la escalera? A ver, a ver, a ver. Oh. Hola. Hola. Uh, qué guapo, chaval. No les hace nada, pero mola un huevo. Hostia, me está reventando. Me está reventando. Fuera de aquí, bicho. 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 Quieto. Vale, vale. Vámonos de aquí. Eh, me... Hostia. Lo he reventado. Lo he reventado. Este es mucho más grande que yo. A ver, con cuidado. Según vienen, me voy de aquí. Corre. Eh, voy a cruzar a ver si no me muero. Va a ver si hay suerte y no me muero yo. Si no, salto y tal. Lo que haga falta. Vale, cuando estoy yo, no toca. Mira, boom. Boom. Pues voy a pasar todo el rato por aquí. Voy a hacer que vengan y que se vayan muriendo. Adiós. Hasta luego. ¡Hola, qué tortas, chaval! Creo que voy a entrar por una puerta y salir por la otra todo el rato. Va a ser la idea. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? Si me estaba yendo. Qué cabrón. A ver. Vale, reload. 58 de 1. Pum. Pum. Comiéndose hostias sin parar. Qué guapo, chaval. Corre, corre, corre. O sea, esto va así, más o menos, ¿no? De que vayan siguiéndote. Ay, no pueden pasar por la puerta aunque esté abierta. ¿Qué dices? Eso es nuevo para mí. A ver, espera un segundo. Voy a subir a ver si este me sigue. No, no, no pueden pasar por la puerta aunque esté abierta. Vale, pues entonces se queda abierta para siempre ya. Vale, perfecto. Perfecto. Pues ya está. O sea, esto no lo hemos pasado ya toda la noche. Solo es ver zombies crujirse con la bola, chaval. Qué guapa. Es que mola un huevo, tío. Fijaos. Hola, hola. Sale un trozo de zombies, tío. Mira. ¡Uy, qué guapo! Hasta luego. Ahora se va para allá. Se come. Son idiotas, tío. Son muy idiotas. Eh, creo que la trampa hay que rellenarla ya, eh. Creo que hay que rellenarla. Voy a irme por aquí, que se den toda la vuelta. A ver, cuidado, cuidado. Que me pillas, que me pillas. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cabrón. Al final me ha dado, eh. Me he quedado topillado ahí. Vale, esto hay que rellenarlo. Con la R. Ahí está. Le hemos metido uno. Vale, y se van muriendo. Perfecto, perfecto. O sea, que los palos son, me imagino, cosas que hay en el suelo para activar la trampa cuando pisan. Vale, por eso pone 58. Ya decía yo que era raro que tuviera un palito esto para rellenarse. Pero mejor un palo que metal, eh. Eso ya... Hostia, hostia, hostia. Corre. Corre. Ja. Mira, mira, mira. Tengo uno detrás. Ah, no, está aquí al lado. Hasta luego. ¿Cómo se mueren, chaval? A ver. 57. No upgrade, no. Ah, vale, vale. ¿Solo se puede rellenar en el medio? Supongo, ¿no? Vale. Fíjate, fíjate. Entonces, ahora que está... Hostia. Reload. Hasta luego. Al, al, al. Corre, corre. Ahí está por ella. Ahí la tienes. ¡Oh, Dios! ¿Cómo está, Jan, tío? ¡Qué guapo! Venga, venga. Corre, corre. Mira, verás que bien. No, por aquí, por aquí. Mira, toma. Me encanta cómo va corriendo, en plan... Esta gente que hace footing por primera vez y tal, que va ahí como... Va corriendo igual. ¿Está? Eh, eh, corre, corre. Bueno, esta puerta de momento no la vamos a cerrar nunca más, porque... Es una turra abrile y cerradla. Y sabiendo que... Pues que eso, que tienen un retraso mental bastante profundo. Adiós. Suiz. Twiz. No sé... Ah, 8 de 20. 8 de 20, ¿eso qué significa? Count. Vamos a ver qué... Vamos a llamar a otro zombie. A ver si conseguimos que suba. Y a ver si el 8 ese suba un 9 o no. A ver. Está muriendo. Tiquití. Ya te queda un golpe. Uy, qué cabrón. No, 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 no. Eso, ve para allá. Vale, un golpe. Y a ver si ha subido un 9. Count. Ah, vale. Son el número de golpes. Vale, o sea, cada palo que le ponemos son 20 golpes. Vale, 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 vale. Eso está bien saberlo. Porque eso es cuando tenemos que rellenarlo, que yo no tenía ni idea. Vale. Eso es. Entonces ahora... Este nos ha muerto. Vete para acá. Vete, vete. HP. Ah, vale. Te pone... Hostia, te pone un montón de parámetros que no me había fijado. ¡Eh! Qué susto, tío. Corre. Corre. Me ha cerrado la puerta al zombie. Yo no lo he tocado, eh. Ha cerrado la puerta al zombie, tío. Me la ha liado. Me la ha liado. Me la ha liado. Vámonos de aquí. Vale. Normal que se tiene un retraso grave. Ahí está. Salta. Vale, esto hay que rellenarlo ya. Perfecto. Y otros 20 golpes que le quedan. Vale. Y esto va a ser así hasta... ¿Qué hora de la noche? No sé, porque el tiempo pasa súper despacito. Entonces... ¡Hostia! Hasta luego. Me encanta decirles hasta luego. Así. Uf, chaval. Oye, yo no sé hasta qué hora va a estar esto así, eh. Pero... Están comiendo unos golpes impresionantes. Casi me podía quedar aquí. Y recibirles con un hachazo, ¿verdad? Cuando venga. Y llega. ¿Hachazo? No llegan, tío. Qué guapo. Me encanta... Me encanta esta trampa. Es bombísima. Voy a ver qué más cosillas hay por aquí. A ver. Espera, 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 espera. Este señor tiene como ganas de venir. Vete, vete. Si no pasa nada. Ahí está. Una hostia. Con una hostia se ha muerto, eh. Claro, después del bolazo este. Que lo que no sé muy bien es cómo sobreviven al primero. Porque esto debería estar lleno de trozos de pinchos. O sea, de trozos de zombie. Que con un bolazo de estos te mueres garantizado, ¿vale? Seas lo que seas. O sea, da igual. Bueno, vamos a ver qué más trampillas hay por aquí. Mele. Piso clavado. Esto ya... Necesitamos un motor y tal. Vaya de púas. Esto lo hemos construido, creo. Algo así. Desfibrilador. ¡Oh! Es muy salvaje esto, eh. Pero también necesito un motor. ¡Eh! ¡No! ¡Hostia! Este aguanta un poco más. Vámonos. Debería ir comiendo, tíos. Debería ir comiendo. Voy a ver si... No sé si tengo algo cazado, ¿no? Crastear. Carne pequeña asada. Crastear. ¡Uy, mira! Un... ¡Corre, corre! ¡Uy, chaval! Casi me la monta. Madre mía. Vete a por la bola, anda. Vete a por la bola si lo estás deseando. Tiene... Hay que rellenar eso. Hay que rellenarlo ya. Reload... Next to it. Vamos a ver si no me muero intentándolo. No me cierres la puerta, eh, zombie, que ya te conozco yo. Vale, vámonos. Voy a intentar meter un tortazo. ¡Oh! Me ha soltado loot el zombie. ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia! ¡Qué majo eres! Creo que ningún zombie me haya soltado loot hasta ahora. A ver, cógelo. Y a ver qué me ha dado. Material de investigación 3. Pieza de hierro 1. Y pieza de tela 1. ¡Hombre! ¡Qué tío más majo! A ver, corre, ¿no? Hostia, hay veces que le das al Sith, pero no te hace caso. Y te entra una bicha por dentro como diciendo, hostia, voy a morir fijo. Vale, 20 más. Voy a ver si consigo comerme el conejo. Que hay un montón de peña ahora comiéndose la... Bueno, claro, esto es otra cosa. Si hay un montón de zombies ahí en la pasarela. ¿Cada uno de los bolazos es un golpe? ¿O cada zombie que recibe un hit es un golpe? Porque ahí ha habido un palizo en el extremo ahora mismo. A ver, voy a verlo. Eh, hostia, cada zombie que recibe un golpe es un... No, espera, 13, 7. No son 7 movimientos. Seguro que se han movido 7 veces. O sea que no. 2, 3, 4, 5, 5. Count 17. Tío, cuando llega a 20... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. ¿Qué dice? O sea que va por número de movimientos. Cada uno de los balanceos de ahí de venida es uno. Vale. Pues... No paran de venir, tíos. Es que no paran de venir. Quiero comer ya, pero no paran de venir. Y además este tío es de los fuertes. De los que aguantan los tortazos sin problemas. A ver. Maravilloso. Ha sido... Ha sido genial. Vale. ¿Qué más? Esto nos da 10 de salud, eh. Clipa. 10 de salud de las setas venenosas. Bien cocinadas nos dan 10 salud. Y bien cocinadas es tener un fuego, eh. No crees que es ninguna receta ni nada. Venga, hace unas setillas de aquí. ¡Craftear! Vale. Ahí está. Mira, puedo cocinar desde aquí. A ver. Segundo. Salta. Hay veces que se queda pillado lo de shift, tío. Si es un poco lioso, eh. Reload. 6 de... Bueno, hay 6 balanceos todavía. Mira, un balanceo. Dos balanceos. Hostia. Tres balanceos creo que ha hecho. Aunque no lo he oído. ¿Cuatro? Cuatro balanceos. Le deberían quedar dos ahora mismo. A ver cómo va. Eh, sí. Justo. Vale, vale. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Son 20 balanceos. Esto lo vamos a relutear ya. Nos dan material de investigación. Hierro y pieza de tela. Siempre nos dan lo mismo. Siempre nos dan lo mismo, tíos. Es la una. Es la una del día uno. Acabamos de empezar el primer día. Y no dejan de venir. Yo esto sí va a ser así todo el rato. Corto aquí. No el capítulo, pero sí un poquito la grabación. Porque ya estamos siendo un poco repetitivos, ¿no? Sin trampas nuevas ni nada. Esto ya es como todo el rato igual. Gente muriéndose. Además no te dan ninguna experiencia. De ningún tipo. Ve, ve, ve. Para allá, ve, para allá. No te cortes. Sin ningún miedo. Vamos a acabar de... Ah, no tengo nada más. Vale. Pues quizá, tíos. Ya que esta gente se va a morir éxito gratis. Me voy a ir a lutear un poquito de setas al suelo. Que me da bastante comida. Bastante más que... Bueno, bastante más no. Pero sí me da bastante comida. 10 de comida. Así que nos vamos a lutear setas. En lo que me persiguen todos los zombies. Que no sé muy bien de dónde están saliendo. Pero cada día saben más. Mira este cómo corre. Zambi. 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 Arre. Bueno, como somos muy mongolos, tíos. Vamos a pillar aquí un par de setillas. Bueno, si las pillas mejor, ¿eh? Porque en lo que las pillas me muero. Arre. Arre. Solo hay uno ya. O sea, solo quedas tú. Y si no te mato, serás tú el único que quede. Saldrán más después de ti. Voy a comerme una torta. No me ha dado, chaval. Sorprendentemente no me ha tocado. Lo que pasa es que esto es un poco arriesgado, ¿eh? Hostia, no paran de... Están saliendo todos de aquí del búnker. ¡Oh! Hola, pero si ha salido toda la manada. ¿Qué dices? Venga, vámonos a recibir. ¿Cuánto te queda esto? Le quedan... Ah, 7 de 20. Vale, muy bien. Venga, ir, ir. Ir para allá, venir. Vamos a ver. Esto va a ser un palizón. Mira, mira, ya está llegando. El primero. Taca, taca. Vino, mira, mira. Papá, papá, papá. Papá, papá, papá. Vámonos de aquí. Daros la vuelta. ¡Horre! Venga. ¡Horre! Mira, mira, mira. Esto... Esto no sé si hay un recuento de la muerte de los zombies, pero es... Es extremo, ¿eh? Mira cómo vienen todos. Creo que han roto la máquina ya, tíos. Tenemos que esperar a que vengan a por nosotros. Vamos a ver si se dan prisa en venir. Bueno, se dan prisa. Se dan prisa en venir y no en volver. ¡Horre ahora! ¡Horre! Vale, vamos a rellenar esto. Vale. ¡Hostia, mira por donde ha subido esta! ¡Toma! No ha tocado la puerta, ¿eh? Ha sido solo. Él solo se ha reventado contra la puerta. A ver. ¡Corre, corre, corre, corre! Sube. ¡Uy! Vale, cuidado porque hay algunos que ya pueden subir. Y a lo mejor es por el saco, por lo que no están llegando. Entonces, no sé muy bien si es por la puerta abierta, por el saco, la mesa o una mezcla de todo a la vez. Vale, vale, vale. Se llevan palizones gigantescos, chavales. ¡Ah, papá! ¿A dónde vas? ¡Toma! En toda la jeta me ha dado, ¿eh? Mira, cierra la puerta, la loca de ella. Pero, ¿por qué cierras mi puerta? Voy a abrirla a hacer otro lado. No, 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 no. Sulta de aquí. Eh, no. Prepare. Quiero close. Y ahora open. Eso. La puerta siempre va hacia el mismo lado. ¡Uf! Se acabó la música, tíos. Se acabó la música. Se acabaron los zombies. Puede ser, ¿eh? Dos de la mañana. Esto fue lo que nos dieron el otro día. Un poquito de... Pues de una misión, básicamente. Para investigar. Pues puede ser que se hayan acabado los zombies ya, ¿eh? La verdad es que es increíble que se haya acabado ya. Vale, compresor. Sería lo siguiente que hacer. Pero hoy yo creo que vamos a dejar el capítulo 1 por aquí. Porque ya llevamos media horita. Un poquito menos, quizá. Y se le debe dejarlo por aquí. Hemos sobrevivido la primera noche. Ya veis cómo es. Que básicamente nos hemos podido poner algunas paredes. Otras no, porque hemos puesto esto... O lo he puesto yo, vamos. En medio. Y entonces, como hace clip, pues entonces no puedes ponerlo. Y esto igual. No lo voy a quitar todavía. Tenemos una cosa que se llama martillo, creo. Algo así. No sé si está por aquí. Esto. No, esto no es. Es una herramienta, tío. Aquí es. Pico, pico, pico. A lo mejor me lo puedo construir yo en mi... Aquí, martillo. ¿Qué me dice martillo? Para destruir edificios. Supongo que con esto lo que puedo hacer es quitar las... Los... Pues este aparato. Las mesas de crafting. Y... Y volver a... Y volver a construirlos. Pero claro, no me va a dar los materiales. No lo sé. Supongo que no. Porque esto es un farm medio extremo. Eso sí, ¿eh? La trampa... La trampa mola muchísimo. Yo voy a ponerle otro palito. Para que esté como nueva. Para el próximo día. Y poco más, gente. Yo creo que me voy a alejar un poquito. Para acabar la vista donde acabamos el otro día. Pero con la base un poquito mejorada. Ya veis. Con la trampa a tope. Realmente creo que da igual de dónde pongas la bola. Lo que pasa es que... Los empuja primero hacia afuera. Si la pones en esta dirección. Y eso está bien. Así que nada, gente. Lo dejamos por aquí. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos en el siguiente. Chao.